¿Para qué? Para la mono-exportación, para la mono-producción. Ni siquiera para desarrollar el petróleo aguas abajo, sino para exportar el crudo. Y ese no es un andamiaje de fácil desmontaje. Comandante Chávez, nos llaman el plan de la patria. Nosotros lo tenemos ya arrugado con separadores para ubicarnos, porque es una metodología mágica también, la del plan de la patria. Y él aquí en el objetivo número dos, que es la construcción del socialismo, comienza hablando del socialismo en lo económico. No en lo político, ni en lo cultural, ni en lo social. Él comienza por lo económico y luego abarca el resto de las dimensiones de la realidad. Y en el 2.1 dice que tenemos que trascender el modelo el modelo que se nos impuso, el modelo improductivo, rentista, capitalista, y generar con la transición necesaria el modelo productivo socialista. Romper con el rentismo. Y por eso, bien lo decía el gobernador, en una reunión hace pocos días, reflexionábamos, no podemos decir ni felicitarnos porque los precios del petróleo hayan bajado, ¿no? Nosotros, en primer lugar, sabemos que esos precios no son justos. El precio justo del petróleo ya lo había alcanzado el mercado y estaba rondando los 100 dólares el barril. Aquí hubo una serie de factores, de perturbaciones, geopolítica, pero de la perversa, para dañar a Rusia, para dañar a Venezuela, para afectar a algunos países productores del Medio Oriente también. Y bueno, han logrado por ahora, porque hay un gran movimiento de países petroleros y no petroleros. Una de las cosas, de las tareas a las cuales se ha dedicado el presidente Maduro desde el mes de enero, ustedes recordarán su primera gira por China y por países de Asia y del Medio Oriente, y hasta esta más reciente, Nueva York, es procurar que países productores, OPEP y fuera del OPEP, bueno, se pongan de acuerdo para generar el impacto necesario para que los precios vuelvan a su nivel de justicia. Ahora bien, es una realidad, es una realidad que el precio del petróleo está hoy donde está. Y decíamos, ojalá esto sirva para hacer definitivamente real y acelerar esa ruptura del rentismo petrolero. Y hay muchas muestras. Yo les aseguro que hoy hay emprendedores aquí que a lo mejor hace dos años no existían. Yo les aseguro que muchos empresarios consolidados están diseñando nuevas fórmulas, están incorporándose en nuevas áreas, están modificando la inercia y están generando innovaciones en los procesos de gestión, en las áreas donde van a incorporarse. Y eso todos vamos a poder presenciarlo en estos días de Expo Aragua Potencia. El presidente Nicolás Maduro no está hoy con nosotros, aquí, pero nos ha dado desde anoche al gobernador y hoy cuando apenas tomábamos el avión para venir nos daba instrucciones claras sobre estos eventos. Expo Aragua es el evento matriz, nodriza de otros eventos. La semana pasada estábamos en el estado Falcón, en Coro, en Punto Fijo. Fíjense que allá hay en Paraguana una zona económica especial. Como hay una zona económica especial en San Antonio y Ureña, en el Táchira. Y otra muy importante que es el futuro de la patria, la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Aquí en Aragua tenemos la certeza, gobernador, empresarios, equipos, que hay condiciones, ustedes nos dirán dónde. Hay que tomar el mapa, ver las capacidades, los recursos naturales, la capacidad ya instalada para generar una zona económica especial también. Y que vengan las mejores inversiones y exportar también. Tenemos la certeza que Aragua no es un estado grande, en un estado más bien pequeño, pero es heterogéneo, diverso. Y cada vez que venimos hay nuevas sorpresas y potencialidades que enseña el estado de Aragua. Y en buena parte es por su gente, por los haragüeños y las haragüeñas. Gente trabajadora, gente innovadora. Ahora fíjense, no es por salirme del tema, pero el presidente, por ejemplo, hoy no puede acompañarnos. Por algo que tiene que ver, aunque parezca que no tenga que ver. Hace un año, compatriota, a estas horas el presidente estaba inaugurando una base de misiones para ir y luchar contra la pobreza extrema, contra la miseria. Y él salió del acto y unas horas más tarde el país se conmocionó con la noticia. El asesinato de uno de los líderes jóvenes de la revolución bolivariana que más prometía, compañero Robert Serra, y de su compañera también, María Herrera. Y un asesinato que apenas entraron los cuerpos de seguridad y vieron el método que utilizaron los asesinos, la perversidad, la hazaña, el dolo, la crueldad. Dijeron, esto no es delincuencia común. Esto es la hipótesis, la primera hipótesis que surgió y que luego se corroboró paramilitarismo. Paramilitarismo para matar a los jóvenes de la revolución bolivariana. Y había una lista, compañeros, donde también aparecían jóvenes de la derecha venezolana para frustrar a nuestra juventud. Y luego fuimos atando cabos. Afortunadamente, Robert, que era un genio, tenía resguardada su casa con un sistema, un circuito cerrado, y dejó allí las evidencias. Y llegamos hasta los responsables. Y gracias a Dios que el gobierno del presidente de Santos nos entregó a el Colombia, el paramilitar que fue contratado para matar a Robert Serra, el que dirigió la operación, y al señor Julito Vélez, que lleva directamente hacia Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. Yo ojalá que sea expresidente para siempre y que jamás vuelva a gobernar en su país. Porque desde allá se planificó la muerte, el asesinato de Robert Serra, y se estaban planificando otros, que nuestros cuerpos de inteligencia y seguridad lograron neutralizar a tiempo. Desde allá se lleva adelante las acciones peores de guerra económica contra Venezuela. Las medidas que tomó el presidente Nicolás Maduro en la frontera venezolana, así lo demostraron. Todo ese asunto del dólar ilegal, del dólar paralelo, como quieran llamarlo, allí radica parte de su formulación ficticia, falsa, cuya única intención es dañarlos a ustedes, compatriotas, y a la economía venezolana. Allá en Colombia, lamentablemente, y el presidente Santos está analizando para corregir, ojalá que así sea, hay dos tipos de cambio para el Bolívar, con una diferencia abismal que le hace muchísimo daño a la economía venezolana. Allá en Colombia, bueno, las mercancías del contrabando le cobraban impuestos, le cobran impuestos, las reconocen como si fueran legales, las venden en el medio de la calle sin ningún tipo de permiso de pago de los impuestos correspondientes en Venezuela, aduaneros, y luego allá sin permiso sanitario, nada, las venden en el medio de la calle. Bueno, los golpes que dio el presidente ahora en la frontera han sido sumamente útiles, y cuando esa frontera logre su normalidad, y su normalidad no es la que traía, sino transformada, controlada, cuidada, para Venezuela y para Colombia. pero a lo que me refería, ese asesinato de Robert Serra está enmarcado, estuvo enmarcado dentro de la agresión a Venezuela y agresión que es fundamentalmente económica. yo recuerdo al comandante Hugo Chávez en su cama, en la habitación del hospital militar, la última reunión que sostuvo con el equipo del alto mando político desde la revolución, y él nos dijo, prepárate, Nicolás, que era su vicepresidente, prepárense compañeros, porque aquí lo que se ha desatado una vez más es la guerra económica en la peor de sus expresiones, y yo asumo desde aquí, desde donde estoy, desde esta cama, el puesto de comando para luchar contra ellos y para vencer con el pueblo que nos apoya. Y el presidente Maduro heredó ese puesto de comando, y contra el presidente Maduro ha habido las agresiones más terribles, las dosis de agresión más concentradas que ha recibido la revolución bolivariana las ha recibido durante estos veintipico meses del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Con el objeto de qué? De derrocar al pueblo y que se reconstituya el gobierno de las élites y de la burguesía, de la discriminación, de la explotación, de la invisibilización del pueblo, de la monoproducción, de la monoexportación, de la negación de la industrialización en el país, del neoliberalismo que vivimos en los años noventa y que lo decía también el gobernador. Hubo un momento terrible para la economía venezolana en estos años que fue el año dos mil dos. Ahí se dispararon los indicadores de desempleo, se dispararon los indicadores de empresas que fueron a la quiebra. Incluso los indicadores sociales tuvieron un impacto fuerte gracias a esa burguesía que trata y sigue tratando de reconstituirse en el poder pero que el pueblo y el pueblo somos todos no lo va a permitir, no lo podemos permitir. Y en este sentido compatriotas, por ejemplo, ayer el presidente Maduro nos hablaba de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y cuando nos ponemos a revisarlo y yo sé que todos ustedes lo saben, miren, nosotros tomamos nota ayer en su intervención, la pobreza, luchar contra la pobreza, hemos luchado o no hemos luchado contra la pobreza. en Venezuela. El hambre, hemos luchado o no hemos luchado contra el hambre. Ustedes recuerdan en el 2003, 2002, diciembre, surge Mercal y si no fuera por Mercal, por Pedeval, por la misión alimentación, si hubiésemos dejado la alimentación solo en manos de la burguesía lo que hubiese ocurrido en el país. Luego está la salud, cuando aquí en este país tenías un médico a una cuadra de tu casa, en tu barrio, en tu caserío, en tu pueblo, cuando tenías un centro diagnóstico para ir a hacerte tus exámenes gratuitamente y más allá, aquí en Aragua tienen un buen sistema de salud que lo consiguieron, bueno, en mal estado y que lo han recuperado en esta gestión del gobernador Tarek El Aizami. El acceso a la energía, otro de los objetivos, el acceso al agua potable, todos esos que eran los del milenio, la mayoría, Venezuela superó con creces las metas porque es un modelo, compatriota, y nosotros hemos hecho un llamado, el presidente Maduro lo hace constantemente, y el comandante Chávez aquí, en el prólogo del plan de la patria lo dice, vénganse empresarios, emprendedores, empresarias, emprendedoras con nosotros a traspasar la barrera del no retorno, acompáñennos, no se queden del otro lado de la barrera, no se queden en el pasado, no se queden fuera de la patria, sólo los valientes, sólo los que crean en este pueblo, sólo los luchadores van a lograr traspasar la barrera del no retorno con el pueblo de Venezuela, y nosotros confiamos plenamente en que ustedes nos van a acompañar en ese trayecto definitivo hacia un modelo mucho más consolidado. Sí, aquí el plan de la patria, ustedes pueden revisarlo, yo de verdad sólo quiero leer uno o dos de sus artículos, porque de verdad que es, fíjense, por ejemplo, este, el 2.1.33, generar un nuevo esquema de incentivos que permita la optimización en la asignación de recursos e incrementar la producción y el valor agregado nacional. El financiamiento que se hace,